Debido a un sistema de vaguada que está afectando desde el sureste de México hasta el norte de Centroamérica, Ineter alertó que en estos días se estarán presentando lluvias con tormentas eléctricas, principalmente en horas de la tarde. Vamos a estar influenciados por sistemas de bajas presiones durante finales de mayo y inicios de junio. Esperamos lluvias en esta semana partiendo de dos cosas distintas. Entre lunes y miércoles esperamos lluvias ligeras y muy locales como la que tenemos hoy en día, que es una lluvia con tormenta que está sobre Managua. Estas lluvias locales y ligeras las esperamos en Occidente, el centro del país y el norte. Entre jueves y viernes esperamos muy probablemente la entrada de la primera onda tropical. Esta va a generar lluvias un poco más generalizadas y del orden de probablemente intensidades de débiles a moderadas. Pero esto es un movimiento paulatino de una onda, tarda bastante en venir, entonces en la medida que se va acercando al territorio vamos a tener una mejor certeza de la intensidad y de la distribución. Con el relativo al viento esperamos vientos entre débiles y moderados, oleajes menores a 1.2 metros con las mayores alturas dándose en el sur del país, entre el Istmo de Rivas, No y Carazo, y a temperaturas un poco más frescas de las que estábamos habitados en las semanas pasadas, del orden de máxima de 32 y 36 grados en lo que es Managua, de 30 a 31 en lo que es Ginotega y las partes más frescas del territorio. Mantenemos todavía este proceso de lluvias, se van a sentir estas señales del acomodamiento del periodo lluvioso en estos días y esperemos un cierre de mayo con estos acumulados importantes debido a la onda. Para Noticias 12, Gloria Campos.